Es una obra muy bonita que nos va a regalar el señor gobernador y que a los que vienen y a los compañeros sería mejor que también tenemos buenas presentaciones. El doctor Juan Luque Mamane ha tenido esa voluntad con su equipo técnico y se va a hacer la obra tantos años que se ha esperado. El gobierno regional de Pune invertirá 3.487.284.38 soles en la construcción y equipamiento de la nueva infraestructura de la institución educativa secundaria técnico comercial en el barrio Capajocha, distrito y provincia de Moho, a construirse en un periodo de ocho meses por administración directa. La intervención del gobierno regional se da ante la necesidad de reemplazar los antiguos ambientes y que en cualquier momento podrían colapsar, poniendo en riesgo la integridad de la comunidad escolar. Esta importante obra se inició este lunes 28 de agosto con el acto protocolar de colocación de la primera piedra a cargo del gobernador regional doctor Juan Luque Mamane. Durante la bienvenida del alcalde de la Municipalidad Provincial de Moho, manifestó que ninguna gestión del gobierno regional de Pune ha ejecutado obras en la capital de provincia, siendo esta institución el primer proyecto y la segunda institución de nivel secundaria en toda la provincia, agradeciendo de esta manera la intervención del gobernador regional de Pune. No hay una sola obra de los gobernadores regionales o presidentes regionales que han pasado por nuestra región, no hay una sola obra que haya ejecutado, en la ciudad de Moho. Y es la primera vez, el primer gobernador que va a ejecutar una obra en la ciudad de Moho, de la cual también estamos agradecidos. Es el segundo colegio. Es el segundo colegio que se construye en nuestra provincia. La terminamos, el colegio de Jipata, con presupuesto del gobierno regional y como también está. Y para el año está programado el colegio de Zulca. Señor gobernador, señor gerente de infraestructura, hagamos el esfuerzo, está por aprobar el expediente. Y de repente, en el mes de noviembre o diciembre, se pueda empezar a construir el colegio de Zulca. Señor gobernador, apostar por una obra educativa es doble importancia. Porque a pesar de que tengamos poco presupuesto en el gobierno regional, en el gobierno provincial, en los gobiernos locales, yo pienso que esta obra se hace realidad por una coordinación estratégica y coordinada con el mismo alcalde provincial y con la región de Puno. La colocación de la primera piedra y palada de mezcla de cemento simbolizó el comienzo del proceso de construcción de la nueva infraestructura del colegio que corresponde al proyecto, mejoramiento y ampliación de los servicios de educación secundaria de la IES Técnico Comercial en el barrio Capajocha del Distrito y Provincia de Moho. Siendo testigos de este acto histórico, el alcalde de la provincia, Uriel Condori Yujra, el consejero regional Emilio Torres Patana, el director del colegio, Rolando Canaza Choque, docentes, alumnos, pares de familia y pobladores de la ciudad Jardín del Altiplano. Por su parte, el doctor Juan Luque Mamane, tras agradecer las muestras de reconocimiento, anunció que se continúa con los avances para la construcción del hospital Paramoo, como también el proyecto de la carretera Ciruna y Rosas Pata, Guairapata, Ninantaya y la institución educativa de Zulca, que serán los próximos proyectos a ejecutarse. Y tenemos un convenio con nuestro señor alcalde para que también nuestro hospital se avance y que, ojalá, podamos efectuar esta bonita infraestructura de lo que es el hospital de Moho. Creo que es el trabajo que todos queremos y también nuestra carretera, que ya lo han manifestado, ¿no? Desde Desmío, más que todo, desde Asirondi, Rosas Pata, Guairapata, hasta... Gracias.